¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Loki. Estamos en verano, época de vacaciones, de pasar tiempo con familia, con amigos, de disfrutar de esos pequeños momentos. ¿Por qué no hacerlo con un delicioso cóctel? Y si es sin alcohol y apto para todos los públicos, pues mejor que mejor. Por eso hoy comparto con todos vosotros nuestra receta de Bloody Mary sin alcohol, también conocida como Virgin Mary. ¿Te animas a prepararlo? Pues toma nota de los ingredientes, ¡que comenzamos! Necesitaremos 500 gramos de tomate, el zumo de un limón, 4 gotas de tabasco, una cucharadita de salsa inglesa, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de sal y 200 gramos de hielo de cóctel o hielo casero pequeño. Para decorar necesitaremos azúcar moreno, pimentón de la vera y dulce, una lima, apio fresco y una brocheta de tomatito cherry y aceitunas. Para comenzar vamos a preparar el zumo de tomate, para ello vamos a echar los tomates cortados en cuartos. Puedes utilizar tomate de pera, tomate en rama, cualquier variedad que esté madura, que tenga color y que nos permita realizar un delicioso zumo de tomate. Una vez que ya tenemos el tomate dentro de la jarra, colocamos de nuevo el vasito medidor y vamos a triturar los tomates durante un minuto a velocidad 8. Finalizado este primer paso, con la ayuda del cestillo, vamos a colar el zumo resultante, de forma que aquí quedarán las pieles, los restos de pieles y de semillas y conseguiremos un zumo mucho más fino. Reserva ese zumo en una jarra. Enjuaga la jarra del robot para eliminar los restos de piel o semillas que hayan podido quedar del tomate. No es necesario que limpien la jarra por completo, puesto que más adelante vamos a verter de nuevo el zumo de tomate. Ahora es el momento de picar el hielo. Para ello vamos a utilizar hielo de cóctel, de estos que son pequeñitos, o bien hielos caseros que sean pequeños, que no tengan mucha consistencia para no dañar nuestra máquina. Para picar el hielo comenzaremos dándole un golpe de turbo. Y a continuación trituraremos 10 segundos a velocidad 5. Una vez que ya tenemos el hielo picado, vamos a colocar la paleta mezcladora y continuaremos vertiendo el resto de ingredientes. Vamos a añadir en primer lugar el zumo de tomate, que lo tenemos aquí reservado, lo hemos mantenido en la nevera para que esté bien frío y lo habíamos colado previamente, de forma que hemos eliminado los restos de piel y semillas del tomate. A continuación añadiremos el zumo de un limón. Debemos tener en cuenta que ya tenemos en la jarra, porque lo teníamos previamente, el hielo picado. A continuación vamos a añadir una cucharadita de café de salsa inglesa, también conocida como salsa Perrins o salsa Worcester. Es el momento de dar un pequeño toque picante. Añade un poco de pimienta negra molida a tu gusto. También le daremos un toque de sal, así es que sala al gusto. Ahora es el momento de darle el punto picante definitivo. En nuestro caso vamos a añadir solo dos gotitas de tabasco por cada comensal. Si eres de los que le va a la marcha, no tienes más que añadir esa dosis. Lo dejo a tu gusto. Una vez que todos los ingredientes vuelven a estar en la jarra, vamos a darle una velocidad de dos durante un minuto, para que todos los ingredientes se mezclen. Con la finalización de este paso, hemos terminado la elaboración del cóctel. Ahora queda preparar su presentación. Antes de servir nuestro cóctel, vamos a decorar las copas. La presentación es imprescindible en el mundo de la coctelería, y nosotros no vamos a ser menos. Así es que vamos a decorar nuestras copas para que nos queden de profesional. El primer paso será introducir el borde de nuestra copa en un recipiente con agua. A continuación, lo vamos a introducir en esta mezcla que hemos elaborado con azúcar moreno y pimentón de la vera, variedad amidulce. Así nos quedará el borde de nuestra copa precioso. ¡Vamos allá! Aquí tenemos el resultado. Repetimos la misma operación con el resto de copas. Una vez que ya tenemos el borde de nuestra copa decorado, vamos a darle otro toque. La lima le dará, además de color, aroma y sabor a nuestro cóctel. Hemos cortado un gajo, como podéis ver, y hemos retirado un poco la cáscara de lo que es la pulpa de la fruta. De forma que lo vamos a enganchar en el filo, en el borde de nuestra copa. Ahora es el momento de verter el cóctel en nuestras copas. Finalmente le vamos a dar el toque de color con nuestras ramitas de apio que nos servirán para remover el cóctel. Por eso tienen que tener un largo que sobresalga de nuestra copa, de forma que podamos remover bien nuestro cóctel. Como habéis visto antes, en nuestra elaboración yo no he añadido agua al zumo de tomate. ¿Por qué? Porque como después vamos a añadir el hielo para que no quedara demasiado ahogado. Puedes elegir entre añadir agua fría y no el hielo, o bien prefieres el hielo pues no le añadas agua fría. Finalmente ponemos la brocheta de tomatito cherry y aceituna para dar el toque final. Y así ya tenemos nuestro Bloody Mary sin alcohol o Virgin Mary listo para servir. Si te estás planteando adquirir un robot de cocina como este Taurus My Cooktouch, este es tu momento. En la cajita de descripción te dejo un enlace donde puedes adquirirlo. Además si lo compras a través de nuestro enlace podrás beneficiarte de un magnífico descuento. Espero que disfrutéis de este delicioso cóctel apto para todos los públicos con la mejor compañía. Disfrutad de vuestras vacaciones y de esta época veraniega. Recuerda que si quieres ver esta receta o cualquier otra, las tienes todas disponibles en nuestro blog, lacocinadeenlocky.com También puedes seguirnos en redes sociales. Y antes de terminar, no me puedo ir sin recordaros que si os ha gustado nuestra receta, pulgares arriba. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas cocinitas. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas.